Su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la congregación Hanabi Shalom Gozoy Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encuentra videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar Y regalar, hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acercando Aquí nosotros no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim Decía yo que es un gran día porque es Shabbat Pero aparte vamos a iniciar el tema, el libro de Bajikra Que quiere decir, y el llamó, Yahweh llamó a Moshe Se ha traducido mal como Levítico Y digo mal porque no es el nombre correcto Sin embargo recibe el nombre de Levítico Porque son todas las órdenes que Yahweh nuestro Elohim Dio para los levitas Si tú entiendes bien este libro Que voy a tener el privilegio de poderles ministrar Vas a ver el esplendor de la vaca 2 El libro de Levítico es el libro central Está Bereshit, está Génesis, para que se entienda Shemot, Éxodo Está Levítico, que es Bajikra El libro central Después sigue el libro de números Y después de Barín, que es Deuteronomio, conocido como Deuteronomio Entonces si tú te das cuenta es el libro central Ahora, no es Kábala Y sin embargo, no es Kábala Y sin embargo O más bien, sin embargo El nombre del Eterno está escrito muchas veces en el libro de Levítico Yod-Hei-Bav-Hei Quiere decir que él mismo Inspiró por Meso Ruajacodes el libro Entonces vamos para allá, amados preciosos Yo estoy muy contento Más que contento con gozo Porque son frutos del Ruajacodes Por poderte ministrar este libro Aleluya Nuestro Aj va a leer Todo el capítulo 1 Y después yo voy a dar un breve resumen Después nos basamos al capítulo 2 Daré un breve resumen Después al 3 Y después daré un resumen del 1, del 2 y del 3 Si el Eterno lo permite Hoy Tenemos que ver 3 capítulos Si el Eterno lo permite Mañana veremos otros 3 capítulos No se trata de irnos muy rápido Pero si hay que agilizar el estudio de la Torah Porque el tiempo se está acortando Y todo está siendo filmado Y grabado para cabo del Eterno Empezamos con Levítico De todo el capítulo 1 Amén Llamó Yahweh a Moshe Y habló con él Desde el Mishkan de Reunión Diciendo Habla a los hijos de Israel Y diles Cuando alguno de entre vosotros Ofrece ofrenda a Yahweh De ganado vacuno Hubo vejuno Haréis vuestra ofrenda Si su ofrenda Fuere holocausto vacuno Macho sin defecto Lo ofrecerá De su voluntad Lo ofrecerá A la puerta del Mishkan de Reunión Delante de Yahweh Y pondrá su mano Sobre la cabeza del holocausto Y será aceptado Para expiación suya Entonces degollará el becerro En la presencia de Yahweh Y los Juanín Hijos de Arón Ofrecerán la sangre Y la rociarán alrededor Sobre el altar El cual está A la puerta del Mishkan de Reunión Y desoyará el holocausto Y lo dividirá En sus piezas Y los hijos del Coen Arón Pondrán fuego Sobre el altar Y compondrán la leña Sobre el fuego Hasta ahí nada más Vayan viendo Que se está refiriendo Solamente a los hijos de Arón No se está refiriendo A Arón ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? El 5 dice Bueno Sí El 5 dice Entonces degollará el becerro Voy a ministrar En la presencia de Yahweh Y los Juanín Hijos de Arón No dice Arón Dice los hijos de Arón No dice Arón Después En el verso 7 dice Y los hijos del Coen Arón Pondrán fuego Sobre el altar Y compondrán la leña Sobre el fuego Luego los hijos de Arón Acomodarán las piezas Los hijos de Arón No está recibiriéndose a Arón ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no se refiere a Arón? Después lo veremos Lo vamos a entender hoy Si el Eterno lo permite Acomodarán las piezas La cabeza Y la grosura De los intestinos Sobre la leña Que está sobre el fuego Que habrá encima del altar Sigue por favor Y lavará con agua Los intestinos Y las piernas Y el Coen Hará arder todo Sobre el altar Holocausto es Ofrenda encendida En olor grato Para Yahweh Si su ofrenda Para holocausto Fuere del rebaño De las ovejas O de las cabras Machos sin defecto Lo ofrecerá Y lo degollará Al lado norte Al lado norte del altar Delante de Yahweh Y los Coenim Hijos de Arón Rociarán su sangre Sobre el altar Alrededor Aleluya Perdón por la interrupción Otra vez aquí habla Sobre los hijos de Arón Amén No dice Arón ¿Qué es lo que pasa Si era el sumo Coen? Doce Seguimos Lo dividirá En sus piezas Con su cabeza Y la grosura De los intestinos Y el Coen Las acomodará Sobre la leña Que está sobre el fuego Que habrá encima Del altar Y lavará Las entrañas Y las piernas Con agua Y el Coen Lo ofrecerá todo Y lo hará arder Sobre el altar Holocausto es Ofrenda encendida De olor grato Para Yahweh Si la ofrenda Para Yahweh Fuere el holocausto De aves Presentará su ofrenda De tórtolas O de palominos Y el Coen La ofrecerá Sobre el altar Y le quitará La cabeza Y hará que arda En el altar Y su sangre Será exprimida Sobre la pared Del altar Y le quitará El buche Y las plumas Anoten Le quitará El buche Anoten Subrayan ahí Sigue por favor Y le quitará El buche Y las plumas Lo cual echará Junto al altar Hacia el oriente En el lugar De las cenizas Y la henderá Por sus alas Pero no la dividirá En dos Y el Coen La hará arder Sobre el altar Sobre la leña Que estará En el fuego Holocausto es Ofrenda encendida De olor grato Para Yahweh Muchos piensan Que el libro De Levítico Es un libro Aburrido No, es un libro Interesantísimo Vamos a Voy a explicar Por qué Y eso es lo que He aprendido De mi moré De la Torah De los Jajamín Y de lo que el Etero Nos va dando También a cada uno En lo individual Ahora Número uno Que contiene Levítico O Bajikra Las ofrendas Al creador Como número uno Son las ofrendas Está hablando De las ofrendas Al creador Ahora Hay varios tipos De ofrendas Y no voy a Profundizar en eso Aunque vamos A tocar algunas Si tú ves Aquí hubo Ofrendas Vacunas O sea Ganado vacuno Ovejuno Y aves ¿Sí? Entonces vacuno Ovejuno Y aves ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? ¿Por qué un ave? ¿O por qué un vacuno? ¿O por qué una oveja? Vamos a Voy a explicar Por qué Número dos Entonces Contiene las ofrendas Al creador Número dos Los mitbot De pureza espiritual Están acá En este libro Entonces Uno aprende A ser puro Y limpio Ante el Eterno Con este libro Ahora Este libro En sí Es para los Juanín Los levitas En el Mishkan O en el Bet Hamidash En el templo Entonces Ahorita no se pueden Ofrecer Ningún tipo De sacrificios Atención Atención Porque viene Pesach Y luego Mucha gente Se maldice No Se pueden Hacer sacrificios En este caso Era para la expiación Y la expiación Ya la pagó Yashu HaMashiach En primer lugar Hay otras ofrendas Que son ofrendas De paz Tampoco se pueden hacer Esas ofrendas Es decir Las ofrendas De expiación Ya no se pueden hacer Ya no se deben de hacer Porque Yashu Ya pagó el precio Aleluya Dos Las ofrendas De paz Tampoco se pueden hacer Cuando es el voto Nazareato En Números 13 Lo vamos a ver Capítulo 6 ¿Por qué? Porque no hay Templo Y toda sangre Que se derrame Fuera del templo Es Es reclamada Por Yahweh Y cuidado Porque eso es muerte Entonces Mucha gente En Pesach Dego ya un cordero Y rocian a la gente Ya lo ministré En ese tema De Pesach Rocian a la Quejilá Hoy me hablaron De un país No voy a mencionar El que me decían Se fue nuestro Rohe Y le preguntaba A la persona ¿Por qué se fue el Rohe? Dice Porque empezamos A escuchar los audios De usted Y nos dijo Que usted es un charlatán Bueno Yo ministro Humildemente Lo que yo sé No hago cabala No hago negocio Con la palabra Si para él Yo soy un charlatán No hay ningún problema Para mí Pero para él Si Y yo le dije ¿Cómo? Más bien Esta persona me dijo Es que fíjese Que no estuvimos de acuerdo Como ministraba Pesach En Pesach Metía el dedo En el vino Yo sé todo eso Porque No es correcto O sea lo sé Pero no lo hago Porque eso es cabala Y rocían con El vino A la gente Después decía Que partía el matzo Y lo escondía Y alguien lo tenía Que esconder De hecho Quiero hacer una aclaración Y así Como va Clara Valga la redundancia Por eso yo tuve Que expulsar Hace un año A varias personas Que utilizaban El logotipo De gozo y paz Y ministraban A mi espalda Cabala Que para sacar La levadura Que con una pluma De aves Etcétera Etcétera Eso yo lo repruebo Porque eso no está En la Torah Dice sacar la levadura Y se acabó No dice Con una pluma De aves Eso es hechicería Africana O afrocubana Y eso simula Ya casi casi Santería Entonces yo repruebo Todo eso Y por eso la gente Es expulsada Con la autoridad Que Yahweh da A sus hijos Y a sus siervos Aleluya Ahora ¿Por qué está Hablando aquí De las ofrendas Y qué ofrendas Se deben de hacer Entonces esta persona Discernió Que su roe O roe Que es lo correcto Estaba haciendo malas cosas Ellos empezaron A escuchar discos De esta congregación Y decidieron Seguir a Yahshua A través De esta congregación No seguir Al roe palacios Ni a la congregación Gozo y paz Y sino seguir A Yahshua A Mashiach A través de la que Y la gozo y paz Porque no Ministramos Kabbalah Y aquí tú vas a ver El sidur de Pesach Es como el eterno Lo demanda Y se acabó Aleluya Ni le quitamos Ni no le quitamos No le agregamos Ahora Voy a irme Un poquito ligerito Para los que gusten Anotar Los que son diestros Así para anotar Rápido O bien De todas maneras Este tema Está siendo filmado Y grabado Luego de erigir El Mishkan Quedamos que el Mishkan Lo levantaba Solamente Moshe En un inicio Lo levantó Moshe Les enseñó Cómo Y Moshe Permaneció Fuera de él Fuera del Mishkan Cuando se posó La Shejina Y eso lo vimos Hace ocho días Al terminar El libro de Shemot Cuando se posó La Shejina Por su sincera humildad Que tenía Moshe Él no ingresó Por sentirse indigno Entonces Él fue llamado Por Yahweh Para darle Mas mitbot Y es entonces Por eso Que se empalma Éxodo Con Levítico O Bajikra Que es lo correcto Entonces Si tú ves aquí En tu Biblia En tu Tanaj En los últimos Mish En un pasuquín Perdón De Éxodo Tienen Éxodo 40 Perdón Si 35 Dice El 34 Voy a leer Desde el 33 Finalmente Erigió El atrio Estoy diciendo Para que se entienda Alrededor del Mishkan Y del altar Y puso la cortina A la entrada del atrio Hacia Cabo Moshe La obra Entonces Una nube ¿Una qué? Cubrió El tabernáculo De reunión En el Mishkan Y el esplendor De Yahweh Llenó el Mishkan Y no podíamos Entrar en el tabernáculo En el Mishkan De reunión Porque la nube Estaba sobre él Y el esplendor De Yahweh Lo llenaba Aleluya Y cuando la nube Se alzaba Del Mishkan Los hijos de Israel Se movían En todas sus jornadas Pero si la nube No se alzaba No se movían Hasta el día En que ella Se alzaba Porque la nube De Yahweh Estaba de día Sobre el Mishkan Y el fuego Estaba de noche Sobre él A vista De toda la casa De Israel En todas sus jornadas Entonces Moshe no entró Yahweh Lo llamó Aleluya Esa es una enseñanza Que Yahshua Gamashia Nos ha dado Cuando llegues A un banquete No te sientes En los primeros lugares No sea que haya Alguien más importante Que tú Y venga el dueño De la fiesta Y diga Amiga Amigo Quítate de aquí Quítate de aquí Porque hay alguien Más importante Que tú ¿Está? Entonces Ser humilde Ser sencillos Y sentarnos En el último lugar Y entonces Y así El dueño De la fiesta Dice Yahshua Nos llama Aleluya Bueno En este caso Moshe No quiso Él no era orgulloso Él era el varón Más humilde Y entonces Esperó que Yahweh Lo llamara Eso es A ver Ahora Atención Muchos se autoyaman Pastores Ruanim Apóstoles Hay levitas Y profetas Por todos lados Pero no se ve el fruto Quiere decir Que ellos se llamaron Solos No esperaron El llamado De Yahweh Eso es muy importante Ser llamados Por el eterno Y el que es llamado El eterno Lo bendice El eterno Lo sostiene El eterno Lo respalda Aleluya El eterno Lo alimenta No No como Ministré En el Tema del miércoles Generalidades de la Torah Vivir por fe No por algo 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 Algazanería Hay que trabajar Entonces aquí La lección es Para empezar Yahweh Llama A Moshe Llamó Yahweh A Moshe Ese es Levítico Uno Vashkra Uno Llamó Yahweh A Moshe A ver Repitan eso Si el hombre O la mujer No es llamado Para el ministerio Para algo No puede No aguanta No se sostiene Ahora Yahweh No se equivocó Cuando llamó A Shaul Al rey Él lo llamó Pero el rey No le pudo Responder Es lo que sucede Actualmente Con muchos Ruanín Y muchos ancianos A nivel mundial Entonces Son llamados Por el eterno Si, si son llamados Por el eterno Pero el eterno Hace eso Para ver Como está su corazón Y desgraciadamente Muchos salen Reprobados Ahora ¿Queda claro esto? De que es Yahweh El que nos llama Aleluya Amen Entonces decía yo Luego de elegir El Mishkam Moshe permaneció Fuera de él Es un resumen Cuando se posó La Sheginah Entonces por su Sincera humildad Él dijo No, no soy digno De entrar Estoy parafraseando Él no ingresó Ingresó ahí Por sentirse indigno Entonces fue llamado Por Yahweh ¿Para qué fue llamado? Para darle Más Midbot Más Midbot Ahora El llamado ¿Cómo ocurre? Si tú escuchas Otra vez el audio Por favor De los dones De Raja Codes Vas a ver que hay varios dones Sabiduría Conocimiento Fe Sanidades Milagros Profecía Dicenimiento Espíritus Lenguas Interpretación de lenguas Y muchos otros dones más Entonces aquí Es el don de conocimiento Visión Revelación Y sueño Muchas veces No es una voz audible La gran mayoría Es voz al espíritu El Raja Codes Nos habla nuestro Ruaj ¿Se entiende amados? El Raja Codes Es el que habla A la persona Directamente Le dice Haz esto Y no es una voz audible En el caso Por ejemplo Ya cuando Vayamos un poquito Más adelante Veremos como el pueblo Ya lo vimos también El pueblo si escuchó La voz de Yahweh Pero en este caso Solo Moshe Oía su voz Anótenlo porque es importante Solo Moshe Oía su voz ¿Cómo la oía? En lo espiritual En el Ruaj En el espíritu Amén Aleluya Ahora Cuando dice Por ejemplo En el 1.3 Dice Si su ofrenda Fuera holocausto Vacuno Machos Y en defecto La ofrecerá De su voluntad La ofrecerá A la puerta A la puerta ¿Por qué dice a la puerta? En la puerta de la tienda Quiere decir Que si no estaba armado El Mishkan No se debería De ofrecer Ningún sacrificio Tenía que estar Eregido el Mishkan Por eso es muy importante Volver a repetir Que no se hacen Sacrificios De ninguna clase Y menos No se hacen Para la expiación De nada Porque Yahshua pagó El precio ¿De acuerdo? Ahora El que degollaba No necesariamente Debía ser Un Kohen Como tal Porque había O sea Un Kohen Gadol Había un Kohen Gadol Y Se dice Hediot Hediot Que hicieron Un Kohen Común Un Kohen Común No el Kohen Gadol Ahora Muchas veces Lo hacía el dueño De la ofrenda O bien Su emisario Para los que les guste Ir anotando En el caso De Cuando dice Aroma grato Aroma grato Quiere decir Que generalmente Era O Aceptado Por Yahweh No es tanto Que huela Rico Sino Que sea Aceptado Por Yahweh Porque sea Malentendido Claro que Debemos De venir Nosotros Perfumados Bañados Bien peinados Para que Cuando dancemos Y sudemos No se huela Feo Claro que Se entiende Eso Pero lo que Está refiriendo Aroma grato Es que El sacrificio Es Aceptado Por Yahweh Que quiere decir Que sea Aroma grato Aceptado Por Yahweh Ahora Dice Que debe de ser Sin defecto La ofrenda Sin defecto Los animalitos Bueno Entonces Lo voy a Transpolar Hacia nosotros Nosotros Ofrendamos Eh Exaltación Ofrendamos Nuestra danza Ofrendamos En lo económico Para que la obra Siga Etc Y la ofrenda Nosotros mismos Ofrecemos Como sacrificio Vivo Santo Cado Es agradable A Elohim Romanos 12 1 Entonces Lo transpolamos Yo lo transpolo Hacia nosotros Nosotros también Debemos de ser Sin defecto Es decir No pecando Porque Viniendo a la Quejila Y pecando No es lo correcto De acuerdo Amén Aleluya Ahora No voy a dar Aquí las técnicas De como se apretaba El cuello Y todo eso No Vamos Si se hacía Una incisión En círculo En la zona Del buche Y Y se sacaba Con todo De la piel Eh Pero vamos No se trata De dar clases Aquí de como Se hacían Los Los sacrificios Quiero irme Un poquito Más Hacia lo Hacia lo Espiritual Pero También se podían Dar clases De eso Para cuando sean Sacrificios De paz Pero eso Lo aprenderemos En el milenio Aleluya Yo les aconsejo Eso Mire Tómenme el consejo Les voy a explicar Por qué ¿Quién atiende? Cuando las personas Se ponen Demasiado A ver Claro Que si mata Para dar de comer Kosher Eso no hay ningún problema Pero si se le enseña A toda la gente Más Digamos Más Del antiguo pacto En cuanto En cuanto Cómo Tomar El cuello Del ave Etcétera Etcétera Mucha gente Ha acabado En el ortodoxismo Si queda claro Negando que Yahshua es el Mashiach Por eso No lo voy a hacer Porque estuve en oración En ayuno Para que el eterno Me dijera Qué decir Y qué no decir Por su inmensa Raje Y no hay un líder Perfecto Y yo me incluyo Dentro de ellos En cuanto No pecado Sino que cometemos Muchas torpezas Ahora Al quemarse Las plumas Crea un olor Desagradable Nosotros lo vemos Aquí con tanta Granja vícola Entonces ¿Por qué Llama Olor agradable? Porque es Aceptado por Yahweh Entonces Muchos Podían ofrecer Y después voy a empezar Con las ofrendas Como tal Vacuno Ovejuno O aves Ahora Muchos podían Hacerlo así En cuanto Su posición Económica Y muchos Deberían de hacerlo así En cuanto Su posición Espiritual El sumo Coen Debería de ofrecer Algo grande Los cuanín Algo grande Los del sanedrín Algo grande Y ya el ciudadano Común Podía ofrecer Algo más sencillo Entonces Son dos cosas La cuestión Económica Y la cuestión Espiritual Ojo Atención Los que tenemos Un puesto De liderazgo Para el pueblo Servir al pueblo De Israel Tenemos que ofrecer Más Ofrendar Más En todo No estoy hablando Nada más De lo económico Tenemos que ofrendar Más Los que nos dedicamos A administrar La Torah Estudiar Más Hasta desvelarnos Si Si me voy Dando a entender Es como los Ajim Están en Saya Y ensaya Y ensaya Hasta que sale bien Igual los de danza Los hermanos de danza Las hermanas de danza Entonces Conforme a lo económico Igual acá No todos podemos Dar lo mismo Pero si con el mismo Amor Lo he ministrado Es así Pero también En cuanto Con la cuestión Espiritual Amados Es mucho Muy importante Porque si una persona Que tiene un cargo Como un anciano Y no da Lo que debe de dar Cuidado No me refiero A lo económico A lo espiritual O alguien que sea Arroe Y no da Todo lo que tenga Que dar Cuidado No me estoy refiriendo A lo económico Para que no se malentienda Pero también incluye Lo económico Si es bendecido Si una persona Es bendecida Mucho en lo económico Y no diezma Y ofrenda Se maldice Eso lo vamos a ver Después Según la bendita La Torah Aleluya Ahora Que es lo que vale Para Yahweh La intención Del corazón De la persona Que está ofrendando La minja La minja Se refiere A una oblación Presente Y se refiere Generalmente A productos vegetales Como harina Y aceite de olivo Pero ahí Es cuando Entramos en el dos De acuerdo Aleluya Si tú le entiendes Al libro De Levítico Verás El esplendor De Yahweh Si no le entendiste A esto primero Mejor ya no avanzamos ¿Quién le entendió? ¿Cuántos le entendieron? ¿Quién lo va a llevar Por obra ¿Quién lo va a llevar por obra? Aleluya Entonces Ya expliqué varias cosas Ya quedó filmado Y grabado Uno no se llama Llama al Eterno Dos Las ofrendas Las ofrendas Tienen que ver mucho En la cuestión espiritual Y en la cuestión monetaria Pero Estoy hablando Ahorita Quiero enfocarme Mucho en lo espiritual Lee por favor Amado A Gerardo Todo el capítulo 2 Amén Cuando alguna persona Ofreciere oblación a Yahweh Su ofrenda será Flor de harina Sobre la cual Echará aceite Y pondrá sobre ella Incienso Y la traerá A los hijos A los cuanín Hijos de Aarón Y de ello tomará El cuen Su puño lleno De la flor de harina Y del aceite Con todo el incienso Y lo hará arder Sobre el altar Para memorial Ofrenda encendida Es De olor grato A Yahweh Ahí dice también Los hijos de Aarón Subrayen No dice Aarón Vamos con el 3 Y lo que resta De la ofrenda Será de Aarón Y de sus hijos Es cosa Kadoshim De las ofrendas Que se queman Para Yahweh Cuando ofreciere Ofrenda cocida En horno Será de tortas De flor de harina Sin levadura Amasadas con aceite Subrayen Sin levadura Perdón que te vaya Interrumpiendo Amasadas con aceite Amén Sigue Y hojaldres Sin levadura Untadas con aceite Mas si ofreciere Ofrenda de sartén Será de flor de harina Sin levadura Amasada con aceite La cual partirás En piezas Y echarás Sobre ella Aceite Es ofrenda Si ofreciere Es ofrenda Cocida en cazuela Será de flor De harina Con aceite Y traerás A Yahweh La ofrenda Que se hará De estas cosas Y la presentarás Al cohen El cual la llevará Al altar Y tomará Y tomará el cohen De aquella ofrenda Lo que sea Para su memorial Y lo hará Arder sobre el altar Ofrenda encendida De olor grato A Yahweh Y lo que resta De la ofrenda Será de Harón Y de sus hijos Es cosa Cadochim De las ofrendas Que se queman Para Yahweh Ninguna ofrenda Que ofreciere A Yahweh Será con levadura Sobre ella Sigue Porque de ninguna Cosa leuda Ni de ninguna miel Sobre ella Sea de quemar Ofrenda para Yahweh Sobre ella De ninguna miel Como ofrenda De primicias Las ofreceréis A Yahweh Mas no subirán Sobre el altar En olor grato Y sazonarás Con sal Sobre ella Y sazonarás Con sal Toda ofrenda Que presentes Y no harás Que falte jamás De tu ofrenda La sal Del pacto De tu logí En toda ofrenda Tuya Ofrecerás sal Es muy importante El trece Es muy importante El once Es muy importante Toda la Torah Aleluya Sigue con el catorce Hasta el diecis Si ofreciere A Yahweh Ofrenda de primicias Tostarás al fuego Las espigas verdes Y el grano Desmenuzado Ofrecerás Como ofrenda De tus primicias Y pondrás Sobre ella Aceite Y pondrás Sobre ella Incienso Es ofrenda Y el cohen Hará arder El memorial De él Parte del grano Desmenuzado Y del aceite Con todo el incienso Es ofrenda Encendida Para Yahweh Baruj Hashem Yahweh Sebaot Ahora Voy a ministrar Por favor Sigan anotando Entonces La minja Era una ofrenda Eso Se está refiriendo A productos vegetales Harina Aceite de olivo Etcétera Ahora Cuando dice Su puño No se refiere Al puño Se refiere Solo a los dedos Índice mayor El índice Y el anular Así nada más Así nada más Ni siquiera Con el tercero Amén Recuerda La ofrenda Se le llevaba Al cohen O a los cuanín Ellos ya sabían Qué hacer Por eso Los que son Llamados Como ruanín O los levitas O digamos Los saquenín Ellos Vienen La gente Nos buscan Los hermanos O las hermanas Como hace un momentito Ruedo Quiero un consejo Quiero un consejo Según la Torah ¿Qué debo de hacer En esta situación? Según en esta situación La Torah dice Que hagas esto Y según Como yo voy a hacer Es porque Yo te estoy dando El consejo Según la Torah Y la acción Que yo voy a tomar Valga una abundancia Va de acuerdo a la Torah Entonces lo que tú hagas Es conforme a la Torah Y lo que yo haga Va a ser conforme a la Torah Entonces ni tú ni yo Transgredimos Torah Y entonces vivimos En Shalom Y nos bendecimos Aleluya Amén Ahora Porque muchas personas A veces no piden consejo Y cometen errores Eso ya lo ministré No tomes una decisión Si no primero le preguntas A un líder espiritual Pero un líder que tenga Moral, ética Que sea Lleno del Ruajacodes Te puedas acercar a él Que dé testimonio Que esté sujeta a su familia Es muy importante eso Porque si no tiene sujeta a su familia ¿Cómo gobernar a la familia de Elohim? ¿Está? ¿Está? No oigo No oigo Sí está Entonces El que es Rohe O el que es Aken Tiene que tener sujeta a su familia Eso dice el Atanaj Ebricharoshá Ahora Cuando dice acercar al Eterno Es Korban Porque Lo voy a ministrar en un momentito Karof Quiere decir cerca Rahok Quiere decir lejos Eso ya lo ministré Hace 3, 4 años No recuerdo Entonces es Korban ¿Por qué? Porque eso acerca Acerca a las personas A Elohim Korban O Korban Omen Karof Quiere decir cerca Rahok Quiere decir lejos Entonces en lugar de estar Rahok Lejos de Elohim Estemos ¿Qué? Karof Y eso ¿Cómo? Korban Pero ¿Realmente quién pagó el precio? Yashva Hamashir Y por eso tenemos acceso al lugar Kadosh Kadoshim Muchos de las cosas que vamos a ver aquí no han pasado Se harán en el milenio Aleluya Omen Ahora Se traía Se llevaban Perdón Donde estaba la Shehina La Shehina En Shavuot Recuerden que se ponen dos panes Eso nada más que es una adelantadita Para ir Y ya hablé sobre el pacto de sal La sal del pacto Entonces así como la sal no se pudre nunca Anoten esto Así como la sal no se pudre nunca El pacto con el creador no se anula jamás Ese es el pacto de sal Es decir, les está diciendo a los israelitas Cada vez que tú pongas sal en las ofrendas Recordarás que yo no voy a violar mi palabra Y que tú serás mi pueblo por siempre Aleluya Por eso tú y yo estamos aquí Omen Miren, no es No es Kabbalah Tú puedes Ya lo ministré Si tú vas a comer Puedes hacer la oración por el pan Y si vas a beber vino Por el vino Puedes tomar pan Ahorita podemos todavía comer pan con levadura Después ya no Empezar y jamás Lógico, ya lo vimos Y puedes ponerle tantita sal Y decirle Y lo comes Porque ya le pusiste sal Pero ¿Eso qué es? Si nos estamos haciendo una ofrenda Recuerda Romanos 12.1 Presenta tu vida como sacrificio vivo K2 agradable al ojín Que es vuestro culto racional Entonces Tú no es que te sacrifiques Por el eterno Pero él quiere Que tú Lleves una vida K2 Y tú eres ahora La sal del mundo ¿Quién lo dijo? Yashua Ustedes son la luz del mundo Ustedes ahora son la sal del mundo Entonces El hecho de que nosotros Seamos sal Es para que los demás No se contaminen Aleluya Entonces Todo lo que hagamos Simbólicamente Si tú comes Un pedacito de pan Le pones tantito Unos granitos de sal Y haces la tefilá De la bendición Del fruto de la tierra Y comes el pan Antes de empezar Tu sopa Tu consomé No sé Eso va a ser De pollo Kosher Todo Eso va a ser De mucha braja Aleluya Si quieren Háganlo Y verán Como el eterno Se va derramando En sus vidas El problema Es que la gente A veces toma la Torah A la ligera Y te disfrazas De judío Pero no lo eres Te disfrazas De israelita Aquí Pero llevas Una vida de goy Ese es el problema Por eso dije Si van a tomar En serio El libro De Bajicra Verás El esplendor De Yahweh Aleluya Aleluya ¿Eres Cohen O no eres Cohen Según la Tanaj? ¿Eres Cohen O no eres Cohen? ¿Eres Cohen? ¿Eres Juanín? Entonces son Juanín Entonces Debemos de cumplir Bien la bendita Torah Aleluya ¿Omen? La sal del pacto Ahorita voy a ministrar Sobre la levadura Y sobre la miel Entonces ¿Qué es la sal del pacto? Así como la sal No se pudre Está diciendo el eterno Mi pacto No se pudrirá Jamás Estoy parafraseando Nunca será anulado Yo soy el creador E Israel es mi pueblo Dice Yahweh Aleluya Ahora Quiero que pasemos al 3 Vas a leer todo el 3 Por favor ¿Omen? Si su ofrenda Fue el sacrificio de Shalom Ahí está Perdóname Voy a ir a interrumpir Si su ofrenda Fue el sacrificio de paz Es Eso está en número 6 Y ya lo ministré Que Shaul En Hechos Capítulo 21 Él Participó con otros Para entregar El voto nazareato Él participó con otros Y entonces hicieron Sacrificios de paz Aleluya Eso se hará en el milenio Y esos sacrificios No tienen nada que ver Con la salvación La salvación Solamente a través de Yahshua Hamashiach Amén Lee por favor otra vez Si su ofrenda Fue el sacrificio de Shalom Si hubiera de ofrecerla De ganado vacuno Sea macho o hembra Sin defecto La ofrecerá Delante de Yahweh Aleluya Pondrá su mano Sobre la cabeza De su ofrenda Y la degollará A la puerta del Mishkan De reunión Y los cuanín Hijos de Arón Rociarán su sangre Sobre el altar alrededor Otra vez dice Hijos de Arón No dice Arón Vamos a ver Que pasa 3 Luego ofrecerá Del sacrificio de Shalom Como ofrena encendida A Yahweh La grosura que cubre Los intestinos Y la grosura que está Sobre las entrañas Y los dos riñones Y la grosura que está Sobre ellos Y sobre los hijares Y con los riñones Quitará la grosura De los intestinos Que está sobre el hígado Y los hijos de Arón Harán arder esto En el altar Otra vez Los hijos de Arón Otra vez Los hijos de Arón Si Y los hijos de Arón Harán arder esto En el altar Sobre el holocausto Que estará sobre la leña Que habrá encima del fuego Es ofrenda de olor grato Para Yahweh Mas si de ovejas Fuere su ofrenda Para sacrificio de Shalom A Yahweh Sea macho o hembra La ofrecerá sin defecto Si ofreciere el cordero Por su ofrenda Lo ofrecerá Delante de Yahweh Pondrá su mano Sobre la cabeza De su ofrenda Y después la degollará Delante del Mishkan De reunión Y los hijos de Arón Rociarán su sangre Sobre el altar alrededor Otra vez Los hijos de Arón ¿Y por qué la mano Sobre la cabeza? Porque así Merecía morir Esa persona O así Hubiéramos merecido Morir tú y yo Por pecadores Y transgresores De la Torah Pero el eterno Yahshua Vino Él pagó por nosotros No abolió la Torah Sino las transgresiones Que tú y yo Cometimos De la Torah Y ahora nos toca Guardar Torah Y lo hacemos Con agrado Con alegría Con gozo Aleluya Siga Y del sacrificio De Shalom Ofrecerá por ofrenda Encendida A Yahweh La grosura La cola entera La cual quitará A raíz del espinazo La grosura Que cubre Todos los intestinos Y toda la que está Sobre las entrañas Asimismo Los dos riñones Y la grosura Que está sobre ellos Y la que está Sobre los hijares Y con los riñones Quitará la grosura De sobre el hígado Y el cohen Hará arder esto Sobre el altar Vianda es De ofrenda Encendida Para Yahweh Si fuere cabra Su ofrenda La ofrecerá Delante de Yahweh Pondrá su mano Sobre la cabeza De ella Y la degollará Delante del Mishkan De reunión Y los hijos de Aarón Rociarán su sangre Sobre el altar Alrededor Otra vez Subraya A los hijos de Aarón Sigue Después ofrecerá De ella Su ofrenda Encendida A Yahweh La grosura Que cubre Los intestinos Y toda la grosura Que está Sobre las entrañas Los dos riñones La grosura Que está Sobre ellos Y la que está Sobre los hijares Y con los riñones Quitará la grosura De sobre el hígado Y el cohen Hará arder esto Sobre el altar Vianda es De ofrenda Que se quema En olor grato A Yahweh Toda la grosura Es de Yahweh Estatuto perpetuo Será por vuestras edades Donde quiera que habitéis Que ninguna grosura Ni ninguna sangre Comeréis Ahora Vayan anotando Para los que les guste Vale la redundancia Anotar Se llama Ofrenda pacífica O ofrenda de paz De shalom Porque ocasiona Eso Shalom A quien la presenta Frente al creador Tus aplausos Son ofrendas Si Tus cantos Son ofrendas Pero si vienes peleando Con perros y gatos Como familia Y aquí muy Y regresan No mejor ya ni vengas O ni vayas Allá a la congregación Porque eso El eterno Lo toma Como lo peor Entonces Yo no puedo Venir peleando Con mi esposa De hecho Nos amamos No nos peleamos Y yo no puedo Venir peleando Con mis hijas Y aquí ser un hipócrita Porque la Y la levadura Es eso La hipocresía De los fariseos Dice Yahshua En el Brijadashah Está Entonces Amados Por favor Por eso te digo Este libro Es importante Todos los libros Son importantes Pero aquí está decodificado El nombre de Yahweh Su firma Está en este libro De Bajikra Entonces si ofrecemos Bien las cosas Lo hacemos con amor Él ve la intención Etcétera Etcétera El eterno Bendice grandemente En todas las áreas Él quita cáncer ¿Quién escuchó? Él quita un asma Él quita una depresión Demoníaca Él quita todo eso Pero si la vida No está bien Y tú podrás decir Pero ¿Cómo? Los riñones No Conságrate Hazte Shuvah Arrepiéntete No seas hipócrita Ni tú ni yo No seamos hipócritas Seamos sinceros Seamos humildes Ayudemos al pobre A la viuda Al huérfano Al menesteroso Sigamos bien la Torah Amémonos los unos a los otros Hagamos nuestros negocios Derechos Siempre honrados Etcétera No hagamos la shonjara Y tendremos bendición Aleluya ¿Para qué quieres Que te enseñe yo Cómo agarrar un ave Etcétera, etcétera Eso no Primero te Shuvah Baruj Hashem Aleluya Ahora Anoten esto Por favor No levadura Dice En el Levítico Dos Verso Once Ninguna ofrenda Que ofreceréis Allá hoy será Con levadura La levadura Igual a pecado Igual a castigo Pues cuidado Si tu ofrenda Es Con pecado Vieron castigo Entonces no Estoy traspolándolo A lo espiritual Amén Entonces nada de levadura Cómo aplaudir Y cantar Y venirse peleando Con familia Y salirse peleando Con familia Y puros gritos Eso no Eso es levadura Ofreciste levadura Ofreciste tus aplausos Y tus cantos Y tus danzas Con levadura Y eso lo toma mal El eterno ¿Te parece exagerado? Salte de la congregación Y búscate otra Pero aquí es eso Lo que cuenta La santidad Amén Aleluya Levadura Es sinónimo De que Y el pecado Que trae Castigo Ahora Dice Ninguna ofrenda Que ofreceréis Allá hoy será Con levadura Porque de ninguna Cosa leuda Ni de ninguna Miel Se ha de quemar Ofrenda para Allá hoy ¿Por qué de miel? ¿Por qué de miel? La miel es dulce Anótenlo Y la miel Quiere decir recompensa Entonces no ¿Puedo ir rápido? La miel es dulce Y es igual a recompensa Hijo haz esto Y te daré un dulce Y tu hijo va Y lo hace rápido Y le das un dulce No le vas a decir Hijo ve a hacer esto Y te voy a dar unas nalgadas No La recompensa siempre es dulce Siempre es dulce Repite conmigo La recompensa Siempre es dulce Quisiera que estuvieras despierto Así como en Shana Toba Aleluya A mí no se me ha ido el fuego Fíjense muy bien El fuego se tiene que mantener Siempre Ahí se reconoce Cuando alguien es levita Dice que el fuego No se debería de apagar ¿Está? Entonces yo sigo teniendo fuego Aleluya Aleluya El fuego no se apaga Ya no se puede apagar Ningún bombero del diablo Lo puede apagar Nadie Bendito es Yahshu HaMashiach Smakol de Bakashan Ahora No ofrezcas nada con pecado Porque vendrá castigo No ofrezcas nada con miel Buscando lo dulce De la recompensa de Yahweh O sea que no seamos hipócritas No cantes Para que te bendiga En el eterno Con salud y dinero Canta por quien es Él Así lo ministré En Shana Toba Pero también estaba ministrado Hace tiempo Que exaltemos a Yahweh Por quien es Él Aleluya Entonces si tú Tú ofrendes con miel A eso se refiere a la Torah Si tú ofrendes con miel Y dices Bueno es que yo quiero La recompensa Ya Echaste a perder todo El eterno Corta la bendición Desde los Shamaín Tú tienes que venir a ensayar Porque amas al eterno Tienes que Yo tengo que estudiar Torah Porque amo al eterno Yo tengo que O tú tienes en tu ministerio Que hacerlo bien Porque amas al eterno No por la recompensa Que tendrás de los Shamaín Porque si no Entonces se está ofreciendo Con miel Y eso lo aborrece El eterno La Torah no es La Torah es perfecta Es para siempre Aleluya Aleluya Entonces anota esto Si no lo anotaste Por lo tanto Ofrecer Por quien es Él ¿Quién es Él? El Todopoderoso Su nombre lo pronunciamos Por su inmensa rajem Si no muchos ya hubieran muerto O hubiéramos muerto Porque su nombre es Impronunciable Él es el Todopoderoso Yod-Hei-Bab-Hei Y yo menciono su nombre Con temor Yahweh Aleluya Anotaste que Korban quiere decir De Karof Que es cerca Rajok lejos Ok Ahora No hagas tus ofrendas De aplausos De Jalel De dinero Etcétera Etcétera Porque Si lo haces Por una recompensa Física Material O inclusive Espiritual Pongan mucha atención Alguien dice Voy a exaltar mucho Y el eterno me va a bautizar Con el Ruajaco Dice No, no, no No es así No es del que quiere Ni del que corre Sino del que el eterno Tiene Rajem Entonces Acercarse A él Por amor Por gratitud No Por interés Entonces La mayoría de gente Yo ministrando Porque bendito es el eterno Y la gloria es para él Ministrando miles de almas Mesiánicas O que se dicen mesiánicas La mayoría de la gente Estoy hablando de que se dice Que es mesiánica La mayoría de la gente Te ofrece algo Porque quiere recompensa Quiere ser visto Quiere ser aplaudido Quiere recompensa espiritual Quiere los dones De Roajacodis Quiere Está como el mago ¿Verdad? De hechos Quiere lo material Y quiere recompensa física Quiero estar bien En salud Por favor Quiero estar bien No La ofrenda De aplausos Aleluya La sal es útil Recordando lo de la sal La sal es útil Yahshua Hamashiach Yahshua Mira No sé si me entiendas De a quien me estoy refiriendo Yahshua Hamashiach El que te lleva al cielo El que te salva El que te sana El que te bendice Pero muchos se acostumbran Yahshua Hamashiach Yahshua No, 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 no Es Yahshua Hamashiach El es el Abba El es el Todopoderoso El te puede bendecir O el te puede aplastar Con los impíos Cuando el venga O antes si le place Mejor que seamos bendecidos por el Que tenga Rajem de nosotros Entonces por eso te voy a Y mira no hemos pasado Del tres capítulos Entender quien es Yahshua Hamashiach El Todopoderoso Cuando estuve yo en Israel Allá viendo las mueras De Jerusalén Voltaba yo para el mundo De los olivos Me tenía que ir a hacer así Los ojos por las lágrimas Veía yo la puerta oriental Por acá vas a pasar Mi Rey Vas a reventar esa puerta Y yo lo veré Es la certeza Que vamos a estar ahí Es algo más grande De lo que te imaginas Si entendieras Quien es Yahshua Hamashiach Entonces empezarías A exaltar Con más fuerza Aunque vinieras cansado Pero todavía falta Todavía falta mucho El Eterno Israel Que tiene misericordia Tiene compasión Entonces decía yo La sal es útil Yahshua Hamashiach Lo menciona Y si Yahshua Hamashiach Lo menciona Es porque Es importantísima Es útil para preservar Los alimentos Prácticamente Todos los alimentos Enlatados Traen sal De hecho Todos Cloruro de sodio Que es sino sal Si no se echarían a perder Ahora Cuando se trata De una ofrenda En la cual Por ejemplo Se comparte Porque es mucho Alimento Eso es lo que le gusta Al Eterno Anótalo Para el ojín El hecho de compartir Es lo mejor Entonces Alguien llevaba Una ofrenda Grande No se iba a comer El solo un chivo Sino Lo iba a compartir Con sus familiares Y con sus hermanos Con sus amigos Bueno La lección es esa Porque si no Entonces Todas fueran aves Pero está compartiéndole Al Cohen A los coanín A los levitas A sus A su familia A sus hermanos A sus amigos Pero Vamos en orden Para Yahweh Compartir es lo mejor Anótalo Ya lo anotaron Ahora repitan eso Amados Amén La ofrenda Número uno Primero es para el ojín Anótalo Número dos Para los coanín Y número tres Para los israelitas Sean sus familiares Sus hermanos Sus amigos Etcétera Para el ojín Para el Cohen Y para Israel Ahora date cuenta En esto Cuando Acaben de anotar Me dicen un amén Aleluya Hay buen tiempo Todavía A ver Ofrenda Será para Yahweh Así dice Así dice Ofrenda Será para quien Pero después Le dice Y esta parte Será para el Cohen Entonces ya está Compartiendo el ojín Aleluya Si no dirá Quemen todo Y todo es para mí No Esto es para el Cohen Los coanín Los levitas Y el resto Será para El que ofrece Entonces El ojín primero Nuestro el ojín Los coanín Número dos Y los israelitas ¿Quién es el primero? Entonces Tu danza No es para ti O para que vean Qué bonito Danzas No O si yo traigo Otro instrumento No es para que me vean Como toco No No Es para él Yo lo tengo bien claro Que es para él Que nos gocemos todos Es otra cosa Pero la ofrenda Yo no la traje para ti Yo la traje para él Bien O Medio imperfecta En cuanto Que todavía no Voy a seguir Practicando Pero para él Si me entiendes Aleluya Es para el ojín Para los coanín Y para los Para el pueblo Pero a veces El pueblo Las congregaciones Mesiánicas Están muy mal Y no saben discernir Y entonces Pongan mucha atención Si alguien ofrenda algo El roe lo toma todo Y cuidado con eso Porque primero es el ojín Después el coen O el que se como roe Un anciano Vamos a suponer En su cot Vienen cantidad de familias Y les bendigo Y les agradezco En el nombre de Y me traen chocolates Y fruta Y la oficina Ya está así Parece un mercado Aleluya Que yo me llevo Toda la casa Me empacharía No sé si se entienda No sé si se entienda eso En otros países Enfermería del estómago ¿Qué hago? Le hablo a los ancianos Le hablo a otros hermanos Le hablo a otros Llévate estos plátanos Llévate estas uvas Llévate esto Llévate el otro Llévate estos chocolates Los comparto Y yo también me quedo con algo Llévate esto Pero no ser egoístas Eso es a lo que nos invita El eterno ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora El cebo Si tú notaste aquí El cebo La grasa Se quema Porque simboliza El exceso de materialismo Y ojo Atención Los que son gorditos No se sientan ofendidos Hay muchos gorditos Que son diabéticos O son gorditos Por alguna enfermedad Etcétera No estoy ofendiendo a nadie Eso que quede bien claro Queda claro Pero el cebo Simboliza el exceso De materialismo Y el abuso De los placeres mundanos Eso simboliza el cebo Por eso tenía que ser quemado ¿Qué simboliza también el cebo? La pereza Y la flojera El sedentarismo Que se conoce hoy tanto Que la gente No quiere hacer ejercicio ¿De acuerdo? Ahora Esto tiene un trasfondo real No crean que estoy inventando Entonces simboliza El exceso de qué? De materialismo ¿De qué? ¿Y del abuso De los placeres ¿Qué? Entonces por eso Se debe de quemar Significa también O simboliza La pereza Y la flojera ¿Qué significa? Ahora Del capítulo 1 Anoten Al capítulo 3 Son ofrendas Voluntarias Del capítulo 1 Al capítulo 3 Son ofrendas Voluntarias Del capítulo 4 En adelante Inician Las ofrendas Obligatorias Uf, Roy Pero si eso fue Nada más Voluntario Yo no quiero saber Del obligatorio Por eso Por eso En cada fiesta Yo grito Sigue la Torah De Yahweh Y vivirás Si tú Atiendes Precioso Preciosa En el Eterno Mira que le estuve Rogando al Eterno Que entendiéramos Todos bien Este libro Si entendemos Bien la Torah El Eterno Bendice en todo Y no lo hacemos Por eso Sino por quien es Él Del capítulo 1 Al capítulo 3 Son ofrendas ¿Qué? Voluntarias Del capítulo 4 Inician las ofrendas ¿Qué? Ahora Mucha atención En lo que voy a decir No es lo mismo ¿Qué dije? Aleluya El pecado De un líder Que el de un congregante común No es lo mismo El pecado De un líder Sea Roy Sea anciano Sea un líder De ministerio Que el pecado De un líder común Eso lo aprendemos Claramente en la Torah Aleluya Amén Ahora Voy a dar Aunque no voy a tratar El capítulo 4 Quiero adelantar Un poco Para que se vaya entendiendo En el capítulo 4 Va por grados Es que mañana Tenemos menos tiempo Me doy a entender Y entonces Queremos avanzar Vamos A ver De ese bello grupo ¿Quién tiene hambre de la Torah? Sí De este bello grupo Sí Pocos De este bello grupo Sí De ese bello grupo Aleluya Siempre los que están más lejos Quieren más Torah Es así Es así Ahora te voy a decir Mi posición como Roy O si quieres Como ah Como hermano Yo tengo hambre De más Torah Hambre de más Torah Llegaron unos libros Apenas de regalo Y que el eterno bendiga Ese aj No menciono nombres Unos libros de regalo No Pero ni tarde Ni perezoso Ni tarde Ni perezoso Luego Luego estudiar Lógico Al revés Porque viene en hebreo Lógico Con su fonética A estudiar A estudiar A estudiar A estudiar Quiero más Quiero más Ya estaba yo cansado Quiero más Porque tengo sed De la palabra De la vaca Espero que tú también Aleluya En el capítulo 4 Va por grados Debido al pecado La ofrenda Es decir Debido Al grado de pecado Es la ofrenda Bendito es el abacados Aleluya A ver Voy a recapitular algo Antes de entrar a esto Al capítulo 4 Un poquito Después Por ejemplo Si vamos al 3.5 3.5 Dice Y los dos riñones La grosura Que está sobre los riñones Y con los dos riñones Quitará la grosura De los intestinos Que está sobre el hígado Cuando está explicando Todo esto Y los hijos de Aarón Harán arder Esto en el altar Sobre el holocausto Que estará Sobre la leña Que habrá encima del fuego Es ofrenda de olor Grato para Yahweh O Grato para Yahweh ¿Qué quiere decir? Aceptado 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 Por Yahweh Entonces Anoten esto Después del holocausto No me estoy refiriendo De la masacre Que hicieron Con los hermanos De casa de Judá Después del holocausto Recuerda Holocausto Quiere decir Todo quemado Se está refiriendo A la primera ofrenda Del día Que era la ofrenda Diaria Valga la redundancia Que se presentaba Por todos los hijos De Israel Y era un Cordero Mira Y ya eso es el Cordero Aleluya Entonces Se refiría A la ofrenda Del día Que era Diaria Esa ofrenda Que se presentaba Entonces Se presentaba Por todos los hijos De Israel Amén Ahora después Dice En el 12 Si fuere cabra Su ofrenda La ofrecerá Delante de Yahweh Bueno en este caso De los caprinos Tanto macho Como hembra En el capítulo 4 Pueden anotar En el capítulo 4 Está narrado Cuando un dirigente Se equivoca No estoy hablando De pecado No estoy hablando De De robar De matar De manosear Alguien No estoy hablando De eso Eso es pecado Asqueroso Estoy hablando De De una De que un líder Tiene una torpeza Entonces El pueblo Debe ser muy feliz Si su dirigente Reconoce Que cometió un error No pecado Porque pecado Es otra cosa Ya no hay más Que hacer por los pecados Porque ya murió Yahshua Y resucitó Yahshua Amashiah Amén Pero si un dirigente Comete un error Por eso yo muchas veces Digo una de las primeras Frases que me aprendí En hebreo Mista Hermeot Discúlpenme mucho Discúlpame mucho Mista O Esleja Perdón Eh ¿Por qué? Porque cometemos Muchas torpezas Los líderes Pero que no cometamos Pecado Entonces En el capítulo 4 Va por grados Y quiero adelantar Y quiero adelantarme En esto El Cohen Gadol O el Cohen Superior Tenía que ofrecer Un novillo Mayor Anótenlo Un novillo Mayor Y es que es más La comprensión Entonces cuando alguien Es roe O anciano Y no comprende El llamado Que le hizo El eterno Está en serios problemas Con el abacadus Esto lo toman A la ligera Muchos El Cohen Gadol O el Cohen Superior En aquel entonces El Cohen Gadol Ahora es Yashua Hamashiach El Cohen Tenía que ofrecer Un novillo Mayor El Sanedrín Tenía que ofrecer Un Una res Vacuna Y tú dirás ¿No será un pleonasmo? No ¿Vamos bien? Y el líder Comunitario Un chivo O una oveja Otros Según Fuera El pecado O la ofrenda Un ave Un ave O incluso Una ofrenda Vegetal Que es la minja Que era Podía ser Simple Harina vegetal Porque todos No tenían Los mismos Recursos Económicos Entonces A ver Pongan mucha Atención Acá Amados Preciosos Es que se sigue Cumpliendo la Torah Bendito es el Avacadosh ¿Cuál era el papel Del Cohen? ¿Cuál era el papel De los Kuanim? Guiar A arrepentimiento A una persona Bueno es lo que se hace Aquí Hágan Te Shuvah Hágan Te Shuvah Arrepiéntete Apártate De tus pecados Es el papel De un Levita Guiar Arrepentimiento Entonces Se concientiza A la persona Anótenlo Entiende que Estás Mal No estás Cumpliendo bien El Shabbat Te vistes De pantalón Mujer Afuera Y aquí Con falda Estás mal Entonces Se guía Arrepentimiento Se concientiza A la persona Que está Transgrediendo La Torah Y entonces Se le da Entender Que necesita Expiación En aquel Tiempo El Kuen Decía Te necesitas Arrepentir Se le Concientizaba Ellos Concientizaban A la persona Que estaba Mal Y que Necesitaba Expiación Y que Tenía que Cambiar su Conducta Anótalo Anótalo Te va a servir Tenía que Cambiar su Conducta Bueno Yo lo he ministrado El primer pecado Es el orgullo El orgullo Es no perdonar El orgullo Por el orgullo Salen todos los pecados El orgullo Es el primer pecado Porque Hasatán Y a su Como se le reprenda Quiso ser semejante A Elohim Y dijo Pondré mi Trono A los dados Del norte En los Shemaín Pero No El todopoderoso Es el que manda Nada más Aleluya El es creador Yahweh Hasatán Es criatura Entonces Ahora Murió Y resucitó Yahshua Hamashia Entonces nosotros Hacemos Lo mismo Pero ya murió Yahshua Resucitó Yahshua Entonces Guiamos la persona A arrepentimiento Le concientizamos Que está mal Lo malo Valga la redundancia Es cuando la persona No acepta Que está mal Trasgredes el Shabbat Pero es que lo guardo Lo mejor No es que No lo estás guardando bien Trasgredes Los Shabbatón Yo no quiero ser culpable De tu sangre Estoy como Atalaya Y entonces yo no voy a aceptar Aquí a nadie Que trasgredes el Shabbatón Y si lo trasgredes A escondidas Eso es tu problema El Eterno No me va a demandar Esa sangre Pero yo tengo que estar Siendo Haciendo conciencia Estando consciente yo Y haciendo conciencia A los demás Que tienen que cumplir bien La Torah Ahora Decirle Mira Yahshua murió Y resucitó por ti Tú dices Tomas Ese sacrificio Único y perfecto Para siempre De Yahshua Hamashia Para tu salvación O desechas Ese sacrificio Y triste realidad Que millones Desechan el sacrificio De Yahshua ¿Qué van a ir a hacer? ¿A quemar una cabra? ¿Volverse al judaísmo? ¿Ortodoxo? ¿Te das cuenta? Se reprueba más la gente De lo que ya está No es que se repruebe más Que ya están reprobados Entonces Amados Esto es más allá Por eso dije Si le entendemos bien A este libro Todos los demás temas Que están en la página De internet Les vas a entender mejor Aleluya Y tememos al eterno Por quien es Yo no aplaudo Para que tú me veas Ni No hago Todo espectáculo Para ti Hemos ministrado Eso es para Yahweh Creo que muchos Lo han entendido ¿Así? ¿Es así? Ahora Acabemos con esto El creador El todopoderoso Yahweh Es un hombre No necesita Nada Nuestro Nada Él no necesita Nada Él no necesita Una cabra Él no necesita Tu dinero Ni el mío Él no necesita Tus danzas Él no necesita Nada Él no necesita Tus aplausos O tu mal canto O sea No me refiero a que cantes Entonado Sino Sin ganas Él no necesita Nada Él es el todopoderoso Él es el Elohim De Israel Aleluya Él no necesita Nada Nada Si entiendes eso Este grupo Este grupo Ese grupo Ese grupo De allá O acaso Necesitas Tus aplausos El rey David Dijo De lo que tú Me das Te doy Si yo diezmo Y ofrendo Es porque el eterno Me da fuerza Y salud Para trabajar Y si no Como Él no necesita Nada Nada Si quieres llegar Temprano A los ensayos Que bueno Y si no También Y tú dirás Pero como Iniciamos bien El año Eso es Iniciar bien El año Guardando bien La Torah Aleluya Que sepas De que se trata Vayikra Y a mi Y tú podrás decir Pero a mi Que me interesa Esto Esto ya no me toca Te tocará En el milenio Ya Las cosas Van a ser restauradas En todo En todo Va a ser restaurado Las ofrendas Volverán Está en la Biblia Está en la Tanaj ¿Por qué crees Que van a tener Cocinas El nuevo templo Que se va a construir Dentro de poco Y sobre eso Si le tengo Hablaré El miércoles Para cocinar Las ofrendas Del pueblo Pero no Para salvación Aleluya Pero no Para salvación Yashua ya pagó El precio Eso si nos queda Bien claro ¿Verdad? Nunca Al menos yo Nunca negaré Que Yashua Es el Mashiach Él es el Mashiach No hay otro Mashiach Aleluya Hace tiempo Estudié Las profecías Me puse Con lupa Por así decirlo Cada cosa Que decía Un profeta Y como Yashua Yashua lo cumplió Cada cosa Que decía Un profeta A través A través De los Navín De los profetas Y como lo cumplió Yo en mi corazón Sentía Si Él es el Mesías No hay otro Mesías Pero vamos Por así decirlo Corroborándolo Él es el Mesías No hay otro Mesías No hay otro Mashiach Solamente Yashua salva Aleluya Entonces El Creador No necesita De las ofrendas Ni de los sacrificios De las personas Él es absoluto Él es el Todopoderoso Y te recomiendo Estudiar otra vez Los tres discos La creación Y la ciencia Cuando uno entiende eso Uno aplaude Fuerte En Shana Tová Y fuera de Shana Tová Uno danza igual Con fuerza En Sukkot Y fuera de Sukkot Porque entendemos Quien es él Si no lo demás Es Emoción tuya Te emocionas un ratito Y se te va Ni siquiera tienes Una chispita De lo que es El fuego Lo ajacodis ¿Queda claro? Ya dije ¿Por qué? Entonces Vas entendiendo Porque el que entiende Este libro Y lo acepta En su corazón Realmente cree Que el Creador El Todopoderoso Él es El Todopoderoso Ahora Ahora los Juanín Entonces llevaban a la persona A arrepentimiento Le ayudaban a presentar Su ofrenda Porque él no debería De presentar la ofrenda Sin el Coen Sin los Juanín Sin los Levitas Y entonces Ayudaban a la gente A retornar Al camino Y a los preceptos De la Torah Eso es lo que se hace acá Aleluya Aleluya Ahora pongan atención El Eterno está levantando Levitas Mira Pongan atención Mucha atención Por favor Los Levitas Son los primeros Yo lo ministré Hace años Bueno hace años Si hace años No tiene muchos años Pero si hace años Que a los primeros Que Que levanta El Eterno Son a los Levitas Porque los Levitas Levantamos Mishkan Para su honra Y entonces el pueblo Viene a adorar Aleluya Ahora Hay falsos Levitas Si porque se van Sobre el dinero O pueden ser Levitas Que se corrompen Porque en la época De Yahshua Había Juanín Que estaban bien corruptos Y los compraba Roma Y los ponía Y los sacaba del templo Como se le antojaba Pero un Levita Levanta Mishkan El pueblo viene a adorar Ahora Dense cuenta Lo profético Que tiene esto Y termino El Eterno Le permitió Levantar Aquí esta congregación Y que se ministrara Así No te podía yo Ministrar de otra forma Porque entonces Entiendo Que no Si yo puedo venir De otra tribu Pero De otra tribu Pero porque El fuego Del Ruach Codes El fuego Para esto Para el otro Que hagamos Tratemos de hacer Bien las cosas Y el pueblo Vino Y dijo No Esto no lo quiero No quiero ningún Levita Ningún Coe Ningún nada Eso es grave Amados El Eterno Le va a reclamar A esta ciudad Lo que a pocas En el mundo Y lo aseguro No estoy maldiciéndote Huacán Yo simplemente Estoy diciendo Que el Eterno Puso una congregación Aquí Sin que se haga negocio Con su palabra No se te cobra Nada No se te cobra Lo que tú tienes que dar Es porque es obligación Para apagar la luz Que tú y yo Consumimos El agua que tú y yo Consumimos El sonido que tú Y yo Oímos O sea por el medio Del equipo de sonido Es otra cosa Eso no es ninguna gracia Y eso Ni siquiera el Eterno Lo necesita Si en esta congregación El Eterno Es el Todopoderoso Por eso a mí Cuando pasa una fiesta Veo muchos aplausos Muchos aplausos Mucha emoción Pasa la fiesta Y el pueblo decae ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen El Ruajacodis No guardan Torah No han hecho Un auténtico Teshuvah Siguen haciendo La Shonjara Siguen haciendo Negocios chuecos Y tracaleros No hay paz En el corazón O sea no hay Shalom en el corazón Por lo tanto No se le puede ofrender No se le puede ofrecer Al Eterno Algo más De lo que la persona Puede dar Dice Yahshua El árbol malo No puede dar frutos buenos Pero Ojo Ojo Hemos tenido gente Que ha sido muy saltarina Y muy cantadora Etcétera Y son los peores Entonces Todo tiene un Tiene todo Que ser una estabilidad Porque muchas veces Algunos quieren ser vistos Tu danza Para el Eterno Aplaude Para el Eterno Y sabes que te doy Un consejo Toma este libro De Bajikra En tu corazón Tomémoslo Yo me incluyo Como nunca Lo habíamos tomado Aleluya Bendito es el Shengadol De Yahweh Ahora tú dirás Bueno Roe Que viene usted enojado No Sabes que El celo Del Eterno Me consume Esas palabras Mencionó Yashua Y el es el Mashiach Nadie más Pero es que hay celo Cuando la gente Aplaude Por emoción Por una emoción La alegría Es pasajera Repite eso El gozo Es permanente El gozo Es fruto Del Guajacodes La alegría Es por las circunstancias ¿Cómo estás? ¿Alegre o gozoso? Exacto El Eterno Entonces Y exalta La alegría